hola yunowers cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona yuno desde panamá 507 en la casa en el día de hoy vamos a ver una nueva reacción por parte del doctor silvio guerra que analiza todo el fallo ya con calma dedíquese el tiempo y ilústre se es lo que recomienda me habrán de disculpar por lo extenso del audio y del vídeo son tan solo nueve minutos también le digo vamos a reaccionar al vídeo completo aquí de don silvio guerra la ocasión no merita y el tiempo apremia respetuosamente de 100 diciendo de algunos análisis hechos sin duda alguna de buena fe por parte de ilustres colegas pero aclaró que no es cierto que la corte hable que la corte hable o haya dicho en su fallo que la inconstitucionalidad es una especie de expropiación indirecta entre comillas como lo insinuó un periodista perdón un periódico de circulación nacional el día de hoy al contrario atacó semejante exabrupto jurídico y defendió su posición de ser el la celosa guardiana de la integridad de la constitución política la corte suprema tampoco es cierto que el contrato ha quedado vigente declarada la inconstitucionalidad de la ley 406 se cayó el contrato es inexistente al tanque de la basura de la semejante adefesio o mamotreto jurídico y finalmente la corte destruyó los argumentos de la corporación minera en que demandaría por sumas multimillonarias la corte les recordó que causales de anulación de los contratos son las amenazas y las intimidaciones que han desplegado antes durante y después de aprobada la ley declarada inconstitucional y les cita las reglas y principios de unidroid que prescriben esas causales el día lunes 4 de diciembre juan ramón sevillano única demanda de inconstitucionalidad resuelta por la corte hará solicitudes de declaratoria de desacato en contra de la empresa minera dios bendiga a la patria escúchese bien repito lunes 4 de diciembre juan ramón sevillano única demanda de inconstitucionalidad para todos los candidatos políticos que están utilizando ya ustedes saben quiénes son esto como bandera oportunistas que son hará solicitudes de declaratoria de desacato en contra de la empresa minera dios bendiga la paz escuchemos las palabras de él catedrático doctor y para mí crack de la de la democracia don silvio guerra escuchemos y aprendamos que hacemos así es todo el país y un bajo nuestros hogares nuestras inteligencias una vez más tiene mi permiso hoy me pongo como lo he venido haciendo hace meses y específicamente en el tema del contrato ley minero me pongo repito el vestido de docente ay 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 quiero decirle al país la sentencia de la corte suprema de justicia que declaró inconstitucional la ley 406 del 20 de octubre de este año tiene 235 páginas guau no pudo creer que las leyó todas verdad he hecho un estudio pormenorizado y es segmentado para explicarle a la nación y para un mejor comprender o entender de qué es el fallo empiezo por decirles una cuestión de principio como decía siempre el doctor césar a quintero cuestión de principio cuestión de principios eso es cuando se habla de una demanda de inconstitucionalidad o de una advertencia de inconstitucionalidad que se hace dentro de un proceso lo que la corte decide es la inconstitucionalidad no le pueden pedir a la corte que la sentencia sea similar a una sentencia de un juicio ordinario en donde usted demanda ser indemnizado o de un proceso declarativo en donde usted también pide una condena impide que se hagan declaraciones no nos confundamos no inconstitucionalidad es que quien demanda solicita que tal artículo tal ley sea declarada en constitución sencillo con manzanitas docencia del doctor silvio guerra seguimos la parte motiva de la sentencia constituye parte inescindible es decir no se puede desunir de la parte resolutiva cogelo porque digo esto porque cuando se resuelve o se sentencia que es inconstitucional todo lo que se ha dicho en el bagaje del desarrollo de la sentencia es la sentencia sencillito vamos bien clarito me encanta como explica porque él está usando su lenguaje más suave más masticable más digerible qué la corte en el fallo del 27 de noviembre no dijo el contrato quedaba anulado amigos perdónenme pero declarada en constitucionalidad y lo dice la corte en el desarrollo también sale del mundo jurídico o sea que se acabó el contrato ya no hay contrato es inexistente jurídicamente basura y lo dice repito la decisión de la página 1 de la sentencia hasta las 72 se transcribe el artículo 1 de la ley 406 que les dije a ustedes es todo el contrato de concesión así es así la página 73 en adelante se hace un resumen de los fundamentos de la demanda de mi amigo buen ramón sevillano solamente la corte produció una demanda de ramón sevillano de nadie más eso es ya desde viva voz de don silvio guerra para esos oportunistas que andan por ahí repito de nadie más sólo la demanda de juan ramón sevillano de la página 73 hasta la mitad de la 74 hay una síntesis de la opinión del procurador rigoberto gonzález de la página 74 hasta las 100 los alegatos argumentos de los abogados dentro de los cuales modestamente se encuentran los del suscrito silvio guerra y los de mi firma forense guerra y guerra mira eso y él no se él no agarró crédito para él pero ahora lo está explicando él le agregó algunas cosas para ponerle más fuerza a la demanda persona natural y persona jurídica y no política y no política persona natural y persona jurídica hay las consideraciones y decisiones del pleno hasta la mitad de la página 105 se hace un historial de la minería en panamá como surgió la minería etcétera etcétera el desarrollo a la legislación de la página 105 hasta la 120 se mencionan los antecedentes del contrato de concesión minera de las 120 en adelante la corte hizo unas anotaciones previas del contrato en estudio de la página 127 hasta la 132 un recuento de la normativa de los contratos públicos aplicada al momento de la entrada en vigencia de la ley 406 de las 132 hasta la página 162 se hace un estudio de la cosa jurídica constitucional y en donde la corte es allí en esos apartados le dicen al estado le dicen palabras más al gobierno es que no entendemos cómo ustedes se lanzaron a celebrar un nuevo contrato cuando ya esta corte había decidido el concepto de que era inconstitucional se dan cuenta y esto no sale en los medios de comunicación tradicionales usted no porque no invitan al doctor silvio guerra a los medios de comunicación masivos que tenemos en panamá sino yo no he visto a nadie más que domine mejor este tema y con papel en mano con con inconstitucionalidad en mano con fallos de la corte en mano como el doctor silvio guerra en la mano lo tiene muy bien un nuevo contrato ahora tiene ustedes no hay problema pero les voy a repetir lo que les dije en la sentencia anterior no respetamos los procedimientos de licitación pública violaron el debido proceso y el ayuno de la corte advierte 25 violaciones de normas constitucionales dios bien de la página 162 es donde realmente la corte hace los razonamientos que fundan la decisión hasta la 233 en la 21 quiero señalar aquí la corte advierte que la insistencia de la empresa minera en anunciar que promoverá demandas arbitrales multimillonarias entre el estado panameño lo que la corte le dice aquí y pido que se vea en la página 221 ustedes han venido intimidando y amenazando al estado amenazando que van a demandar y burlándose del pueblo panameño también debo agregar que ante la inconstitucionalidad lo van a hacer y lo han venido diciendo pues la corte lo que le dice es señores hagan lo que quieran pero la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad de esta ley es evidente y manifiesta y no nos vengan con cuentos así así es la página 222 la corte hace referencia a que ustedes hablan de reclamaciones arbitrales internacionales y aluden al tratado de libre comercio suscriptos entre panamá y canadá bueno me dice la corte ustedes no me vengan a mí a intimidar con eso para decirme a mí que no puedo declarar en constitucionalidad y digo esto porque algo abogado ha dicho que es que la corte lo manda en servitaje eso no es cierto ahí está me gusta con la autoridad con que lo dice eso no es cierto mentirosos esos que están tratando de enredar al pueblo aquí está el verdadero coge al contrario lo que la corte le dice es usted quiere irse a mi traje bueno ya yo estoy declarando esto inconstitucional ok en la página 223 la corte advierte que los estados entre ellos panamá debe garantizarle a la población escúchese bien escúchese bien el bienestar general tomando medidas no discriminatorias de buena posteriormente posteriormente la corte hace una serie de elaboraciones para decir que este contrato este contrato no solamente fue una concesión minera violatoria de todas las normas constitucionales le dieron electricidad le dieron muelle le dieron fondo del mar le dieron puertos y la corte dice espérate es que la concesión que supuestamente era minera se fue más allá violentando así procedimientos constitucionales al infinito y más allá como voz light year barro quiero decir al final de cuentas la corte también dijo no me vengan con el cuerpo en el artículo 2 3 y 4 desde la ley 406 que está en orden público porque el poder público no tiene nada ahí está conclusión señores se quede claro para el país oye no es necesario que la corte diga en que el contrato quedó nulo no declarada la inconstitucionalidad el contrato dejó de existir no dejó de existir en la vida jurídica a nivel nacional semejante a defensa y mamotretos jurídico voy a repetir tres veces dejó de existir no hay contrato no existe contrato y están ilegales desde el 21 de diciembre del 2017 cuando juan ramón se notificó de la sentencia y el procurador se notificó en el 2017 que no ejecutoria la decisión y no es cuestión de que no vaya a decir la regalía del 2017 al presente no 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 es la devolución o el reintegro total valorado en dólares del oro la plata y demás minerales que se llevaron wow tienen que reintegrarnos toda la plata que se robaron oh my god esto no sale en los medios dios bendiga la paz amigos que locura vigente estoy muy feliz espero que les haya gustado el vídeo y nada si te gustó dale me gusta compártelo compártelo porque esto no sale en las redes y como siempre digo yo no